Durante el programa ABC Rural Radio que se emite los domingos por las 7.30 AM, conversamos con el directivo de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales, Don Eno Michels. El mismo hizo una estimación de cuántos pequeños productores integran la cadena de producción de soja y destacó la actividad de apertura de siembra que están organizando con la APS. Cuando a la soja principalmente le va bien, ¿ya al país le va bien? ¿Es así un poco, Don Eno? Creo que ya hemos experimentado la situación de cuando hubo sequía que tembló la economía del país. Y cuando la soja sale bien, la cadena de la producción se mueve como un todo. ¿O familias que se han integrado con menos de 10, 20 hectáreas a lo que es la cadena productiva de soja? Yo no tengo más imprescindos los números, pero creo que estaríamos tranquilamente hablando del 40%. Entonces los pequeños productores están también incursionando al rubro de la soja, que detrás de la soja está plantando maíz, está plantando trigo para tener alimentos para su ganado. Entonces es una cadena. Nosotros desde la APS siempre estamos incursionando a los gobernantes para que pongan la cal agrícola, para recuperar las tierras de los pequeños productores, para que ellos puedan producir más con su propiedad. Entonces creo que ahora con el nuevo gobierno anhelamos que eso realmente ocurra. Queda la invitación para productores, para toda la gente vinculada a lo que tiene que ver con el agronegocio para el 1 de septiembre. ¿Dónde va a ser la actividad? Queda la invitación a toda la gente que está en la cadena de la producción el 1 de septiembre en Nueva Esperanza en kilómetro 135 de la ruta TI7, donde se va a realizar el evento. A las 10 de la mañana se va a hacer la apertura, la siembra de soja en la campaña agrícola 23-24. También vamos a estar haciendo un poco de historia de lo que fue la evolución de la agricultura en Paraguay. De la época de la siembra manual de los 50 años atrás y en la protección a los sistemas de cine directo que estamos usando hoy.